No hay nada, el tiempo lo dejó Su risa, la rabia le mató Para mí que el amor no existe si es después de dos La eterna confusión que el mío cardio destrozó Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Gran vía, pasaje al sin sabor Noticias de ella durmiendo en su flor Para mí que el dolor no existe si es después de dos La vieja seducción Los labios ya sin sal, sin sol Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh No hay nada, la rabia No hay nada, la rabia Si para morir hay que vivir en pie Debo otra vez caer